¿Qué es el administrador de la empresa? Lo que sí queremos es dar el agradecimiento a ellos por haber confiado en nosotros y ser nuestro responsable principal y también darles las gracias a Epotones y a la Peña Barra de la Fresa que son los que participan también en el tema de la camiseta en publicidad. Y cómo no, agradecer por supuesto al Ayuntamiento de Linares, la persona de Luis Moya, que siempre que lo necesitamos está el hombre dispuesto a todo lo que sea necesario. Luis, nuestro más extensivo agradecimiento. Y bueno, sin más y sin hacer extensivo el tema, tiene la palabra Andrés Rodríguez, representante de la empresa Microsan. Sí, buenos días a todos y a todos. Hoy nos encontramos aquí en la presentación del inicio de la colaboración de Macrosan con Linares Deportivo. Hecho que corresponde también con el compromiso que tiene Macrosan con esta ciudad, con el que venimos trabajando ya hace algunos años, que además está ligado a nuestra historia, que está ligado a Linares desde que en el año 2007 prácticamente comenzamos nuestra andadura, trabajando en la ciudad y a la Red World como concesión administrativa del servicio municipal del Ayuntamiento de Linares. La mayoría de nuestros profesionales se dedican al trabajo y a la prestación con familias y con personas mayores y con personas dependientes. Llevamos unos 20 años trabajando aproximadamente en el sector sociosanitario, estamos especializados en la provisión de servicio, en el ámbito del envejecimiento y en el ámbito de la dependencia. Alrededor de 4.000 usuarios atendemos por toda la geografía andaluza, donde más de 1.000 profesionales, en concreto 1.150 profesionales, trabajan tanto en los bares, en los domicilios, en centros gerontológicos, en residencias, en centros de guía, y en centros de participación activos. No consideramos una organización responsable que va más allá de la actividad puramente económica y profesional, sino que creemos que nuestra contribución tiene que ir más allá de ese compromiso con la generación de empleo y de riqueza, sino que creemos que tiene que ir ligado un compromiso con el lector, no con la ciudad, con el lugar donde nos desenvolvemos, donde nos nacemos y donde cada uno de nuestros profesionales trabaja. Intentamos, sobre todo, facilitar el bienestar social de la persona, fomentando una manera de envejecer que sea digna y que sea positiva, y basado en valores éticos, de eficiencia, valores de creatividad, de trabajo en equipo y de compromiso activo, y de compromiso además con el entorno en los lugares donde nos estamos moviendo. Iniciamos además una nueva etapa, tenemos una forma de renovarnos a fruto del plan estratégico, de mejorar continuamente y, por qué no, de llegar a un compromiso más allá. Entendemos que la relación además que tiene que ver con la salud, con el deporte, con los jóvenes, de aquí además a nuestro reto, al club, porque podrían tener además una sección senior para personas incluso mayores que puedan realizar la actividad del deporte, no solo para jóvenes, y que para nosotros es un orgullo y un placer colaborar con el Linares Deportivo. Difundir además el mensaje de la necesidad de una vida activa, del deporte, del deporte, de los valores que aporta, de las actividades que desarrolla, y además con un tiente femenino. Y quiero decir esto porque la mayoría de los profesionales que trabajan con nosotros aquí en Linares, son mujeres, estamos hablando de más de 200 personas dentro del marco del servicio público, y que tengan una rostra de largo recorrido, por lo cual también tienen un componente femenino y es la contribución no solo del proyecto empresarial, sino de cada uno de los profesionales que trabajan aquí en Linares. También deciros por último que nuestro interés de compromiso con la ciudad va más allá, porque Linares, que esperemos además que haga una magnífica temporal y que pueda, ya el año pasado estuvo prácticamente jugar la promoción, y este año estoy seguro que irá para adelante. Desarrollará todo el toro del campeonato, principalmente la provincia de Almería, de Granada y de Málaga, donde tenemos intereses profesionales y tenemos que una excelente carta de presentación y un embajador magnífico para poder seguir llevando nuestra actividad profesional. Y por último, que lo más próximo y lo más cercano, y así se lo que va a ver el presidente, y es que en mi caso particular y personal, yo nací en Linares, mi familia retiene de Linares, me acompaña mi tío, mi primo, con lo cual no somos los profesionales que hay muchos compañeros míos que trabajan, que son aquí en Linares, sino particularmente hace tiempo, tuvieron a mi padre que salió por motivo profesional a buscarse una vida a otros sitios, ahí a Arma, ahí a Jaén, y para mí es un orgullo y un placer, no solo que mi organización lo haya confiado en su momento, en qué pueda hacer una labor y un trabajo aquí en la ciudad de Linares, sino a mí particularmente. Me siento y tengo un interés de arena, de vez en cuando venía a volver a la familia a la abuela, ya la abuela no está, ya pierdo un poquito el contacto, pero una manera de seguir vinculado a lo que es la ciudad de Linares. Gracias, por supuesto, a Linares Deportivo, gracias al Ayuntamiento y a la persona de Linares por el apoyo constante y a vuestra entera disposición y el máximo de los éxitos posibles. Que tenéis mucha suerte, que tenéis mucha suerte, ánimo. Buenas tardes a todos y a todas ya, casi, casi. Buenas tardes. Primero, quiero agradecer a Macrosat. Seguramente muchos de los que estamos aquí nos conozcáis a la empresa, sin embargo, por una empresa muy importante para Linares. No solamente por los más de 200 trabajadores que tienen aquí, en nuestra ciudad, sino por más de 500 personas, más de 500 usuarios, gente mayor, que tienen el servicio de ayuda a domicilio. Si hablamos seguramente a ellos de Macrosat, seguro que conocen la eficacia, la eficiencia y el buen hacer de esta empresa. Por eso, cuando Andrés me dijo hace una semana que la empresa quería patrocinar al Club Deportivo, y a que me aparecía, como le dije, que es fenomenal, que es muy bien. Que se quiera implantar aquí, bueno, ya está bien implantada, pero que quiera fomentar el deporte, que quiera patrocinar al Club de nuestra ciudad, pues yo creo que es una muy buena noticia para todos y para todas, y sobre todo para el Club, que encontrar un patrocinador en los momentos en los que estamos atravesando, pues seguramente, Pedro, no es muy fácil. La vez que vengan y se ofrezcan, pues yo creo que denota también el buen hacer de esta empresa, que como decía, son solamente por la importancia de sus trabajadores. Mantener hoy una empresa con 200 trabajadores en Linares, pues es muy, muy difícil, y darle servicio a más de 500 personas diariamente, pues también denota su buen hacer empresarial. Yo quiero también agradecer al resto de patrocinadores, a la de Fresa y a Ecotones, pues por su apuesta también por nuestro Club. Esperamos que este año, pues, tengamos mejores resultados que la temporada pasada, aunque ya la temporada pasada fue muy buena, pero nos faltó la guinda, tenemos que este año la atacamos, y agradecerle al Club la buena disposición que tiene con nuestra ciudad para seguir manteniendo el fútbol de élite en nuestra ciudad. Y simplemente eso, agradecerle a todos los patrocinadores, el que apueste por el fútbol profesional en nuestra ciudad, y esperamos que tengamos muy buenos resultados. Muchísimas gracias, y ahora ya a ganar, a todo y a ganar. Muchísimas gracias. Gracias.